La luz y el color del verano llegan al Círculo de Bellas Artes de la capital tinerfeña. 98 artistas exhiben desde hoy allí su visión de la época estival. Con ellos nos despedimos. Que pasen una buena tarde. El sol y la playa, la libertad de las vacaciones, las siestas y los paseos. Todo un mundo de sensaciones que los artistas representan en esta Summer Exhibition. Una exposición con claro fin comercial. También por eso hemos hecho la temática del verano, porque creemos que es una temática muy interesante para el tipo de hoteles, de apartamentos y que puede dar mucho juego y tener mucha salida. La muestra ha conseguido patrocinio privado de una firma de calzado brasileña que en septiembre verá sus sandalias hechas antes. Que aproximadamente unos 90 o 100 artistas customicen las sandalias. Después se van a exponer aquí en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Y no sé si después se van a subastar para que quede como donación para el Círculo. El 90% de los artistas son canarios y la mayor parte de la obra es puesta pintura y fotografía, como esta serie Sinfonía, que refleja la calma de las tardes de verano. Yo utilizo la fotografía como un lienzo, donde voy trabajando durante mucho tiempo hasta que las imágenes cobran vida. El Summer Exhibition llega al panorama cultural de Tenerife con intención de quedarse. El Summer Exhibition